hola mis queridísimos seguidores os doy la bienvenida a mi canal antes de comenzar con lo que significa esta luna llena azul en el signo de pistis veamos antes qué características tiene este signo no te pierdas el final del vídeo donde dejaré tres rituales para que puedas hacerlos en esta preciosa luna llena ahí abajo en la descripción te dejo los enlaces para que vayas también a ver las alineaciones planetarias del hemisferio norte tanto como las del hemisferio sur porque cambian un poquito la cajita de descripción tienes el minuto exacto para ir a tu hemisferio junto con los tres rituales que he querido compartir contigo ahora sí veamos qué características tiene el signo de pistis pistis es el dúo décimo y último signo del zodíaco es el reflejo del soñador el empatizador y el místico es un signo mutable con energía femenina que señala el fin del invierno que corresponde del 19 de febrero hasta el 20 de marzo dependiendo del año los piscianos son conocidos por su naturaleza compasiva su profunda intuición y su imaginación sin límites son altamente sensibles y espirituales conectados con lo abstracto y lo creativo sin embargo su naturaleza emotiva puede llevarles a ser fácilmente heridos o a evadir la realidad su elemento el agua su regente neptuno el dios del mar de los sueños y de las ilusiones su palabra clave yo creo de creer su casa la casa número 12 lo espiritual lo oculto y el subconsciente su símbolo dos peces nadando en direcciones opuestas parte del cuerpo que rige los pies su signo puesto complementario virgo y su carta del tarot la luna las palabras clave para piscis son empático soñador intuitivo espiritual sensible místico compasivo imaginativo evasivo receptivo idealista artístico fantasioso introspectivo algo melancólico entre otras la luna llena azul en piscis hace referencia a la rareza de tener dos lunas llenas en un mismo mes se dice que es un fenómeno que ocurre una vez cada tres años de ahí el nombre de luna azul cuando la luna llena azul ocurre en piscis se potencian las energías espirituales y emocionales piscis siendo un signo profundamente conectado con el subconsciente y lo etéreo puede hacer de esta luna un momento perfecto para la introspección la meditación y la conexión con nuestros sueños e intuiciones es una oportunidad para dejar ir viejas heridas perdonar y sumergirnos en nuestras propias profundidades explorando nuestras emociones más ocultas y encontrando la claridad en medio del caos los signos más afectados por esta lunación son piscis siendo su signo en el que se ubica esta luna azul los piscianos sentirán sus efectos con mayor intensidad se agudizan sus características innatas tales como su sensibilidad y conexión espiritual también pueden sentirse más emotivos o melancólicos al resurgir recuerdos o viejas heridas virgo al ser el signo opuesto a piscis virgo experimenta esta lunación de una manera de más contraste si bien su naturaleza tiende a ser práctica y metódica la influencia de la luna llena en piscis podría llevarlos a sentirse un poco desequilibrados o más emocionales de lo usual géminis y sagitario estos signos al estar en cuadratura con piscis también sentirán la tensión de esta lunación pueden surgir conflictos internos entre la lógica y la emoción o entre lo conocido y lo desconocido es un periodo en el que podrían sentir la necesidad de resolver asuntos pendientes la razón por la que estos signos se ven más afectados es debido a sus posiciones y relaciones con piscis en el zodiaco las oposiciones como la de virgo y piscis tienden a resaltar características de contrastes las cuadraturas como las de géminis y sagitario con piscis suelen manifestar tensiones que buscan resolverse las actividades recomendadas para esta lunación son medita un momento ideal para sumergirse en una introspección profunda y conectar con la esencia propia liberación emocional escribe en un diario o habla con alguien de confianza o practica terapias emocionales rituales rituales de cierre al ser una luna llena es propicia para finalizar ciclos puedes hacer rituales de despedida a lo que ya no te sirve baños purificadores un baño con sal marina o hierbas relajantes puede ayudar a limpiar energías y revitalizar el espíritu la conexión con el agua si es posible pasar tiempo cerca de un cuerpo de agua bien sea el mar un río un lago para alinear las energías piscianas práctica artística dibujar pintar escribir o cualquier otra forma de expresión artística puede ayudarte a canalizar tus emociones reconexión con la naturaleza caminatas al aire libre abrazar a árboles eso sí siempre pidiéndoles permiso por favor o simplemente pasar tiempo en un parque la luna llena especialmente en un signo tan emotivo como pistis nos invita a reflexionar liberar y reconectar con nuestra parte más interna y espiritual ahora sí pasemos a esta luna llena azul en el signo de pistis y que alineaciones planetarias nos trae empezamos con el hemisferio norte en este momento el cielo nos presenta una serie de configuraciones que sugieren introspección revaluación y crecimiento mientras el sol brilla en virgo y la luna refleja en pistis hay una vibración de servicio y comprensión que predomina el ascendente en cáncer sugiere una postura defensiva y emocional ante el mundo una inclinación a proteger y cuidar a los seres queridos con el medio cielo en pistis hay un llamado a la empatía y a la comprensión en la vocación y en la forma en que uno se presenta al mundo sol en virgo oposición a la luna en pistis esta oposición entre la luna en la casa de la filosofía y el sol en el sector de la comunicación puede manifestar una tensión entre la lógica y la intuición es un momento ideal para equilibrar ambos aspectos y no dejar que uno domine al otro sol en virgo oposición a saturno retrogradando en pistis la oposición con saturno retrogrado en pistis insinúa la necesidad de revisar responsabilidades y compromisos especialmente aquellos relacionados con estudios superiores o viajes al extranjero la luna en pistis hace conjunción a saturno retrogradando una conjunción en pistis resalta temas emocionales del pasado que requieren reflexión y resolución la luna en pistis hace quincuncio a juno en leo los asuntos de compromiso y lealtad de las relaciones podrían requerir adaptación dada la tensión inusual de este quincuncio mercurio retrogradando en virgo hace ese estilo a júpiter en tauro aunque mercurio retrograde sugiere replantear cómo nos comunicamos su estil con júpiter indica oportunidades de crecimiento a través de redes o proyectos a largo plazo mercurio retrogradando en virgo hace oposición a neptuno retrogradando en pistis la comunicación podría verse nublada por malentendidos o percepciones distorsionadas es esencial ser claro y paciente marte en libra oposición a neptuno retrogradando en pistis podría sentir cierta frustración al intentar poner en marcha nuevas iniciativas la clave es adaptarse y fluir júpiter en tauro hace conjunción a urano retrogradando en tauro una conjunción en tauro sugiere una expansión en áreas innovadoras o tecnológicas aunque los retrogrados aconsejan ser cautelosos urano retrogradando en tauro hace ese estilo a neptuno retrogradando en pistis aquí los cambios imprevistos se mezclan con visiones y sueños ofreciendo una combinación de sorpresa y espiritualidad neptuno retrogradando en pistis hace cuadratura a besta en géminis la cuadratura sugiere que debemos equilibrar nuestra dedicación a lo espiritual con nuestras responsabilidades diarias las retrogradaciones de venus saturno urano neptuno y plutón subrayan la necesidad de repasar reevaluar y transformar distintas áreas de nuestra vida desde las relaciones hasta nuestras metas más profundas en resumen en este periodo de reflexión adaptación y crecimiento personal la recomendación es tomar un paso atrás analizar y actuar con consciencia ahora pasemos a las alineaciones planetarias del hemisferio sur con el sol en virgo iluminando la casa 5 encontramos un énfasis en la creatividad, el romance y la autoexpresión a esto se opone la luna en pistis anclada en la casa 11 que evoca sentimientos ligados a amistades, grupos y deseos futuros a la vez el sol confronta a saturno retrogradando en la transición entre la casa 10 y la 11 sugeriendo una revisión de ambiciones profesionales y conexiones sociales la luna coincidiendo en el mismo espacio se une a saturno reforzando la introspección sobre metas y el papel dentro de los grupos la luna también entra en un juego complicado con juno en leo ubicado en la casa 4 cuestionando como las conexiones emocionales impactan el núcleo familiar y nuestro espacio íntimo mercurio retrogradando en virgo también en la casa 5 forma un trigono beneficioso con júpiter en tauro en la casa 1 sugeriendo que la introspección personal podría llevar a una expansión oportuna en la identidad o en la imagen pública sin embargo este mismo mercurio se opone a neptuno retrogradando en la casa 11 lo que nos pide tener cuidado con la comunicación en grupos o amistades y evita malentendidos martel libra oscilando entre la casa 5 y la 6 también enfrenta a neptuno insinuando posibles tensiones entre acciones impulsivas y las expectativas o sueños grupales júpiter en su paso por tauro se encuentra de la mano con urano retrógrado ambos en la casa 1 posiblemente trayendo cambios inesperados pero beneficiosos al yo personal o a como nos presentamos al mundo y este mismo urano es un amigable se estila con neptuno sugiere innovaciones en como conectamos con grupos o ideales por último neptuno se ve desafiado por besta en géminis entre la casa 2 y la casa 3 incitando a reconsiderar como nuestras ilusiones o sueños se entrecruzan con nuestras finanzas o comunicaciones diarias durante este periodo es esencial recordar las retrogradaciones de venus en leo casa 4 saturno en pistis casa 11 urano en tauro casa 1 y neptuno en pistis casa 11 y plutón en capricornio casa 9 casa 10 ya que éstas nos recuerdan las áreas en las que debemos revisar reevaluar y replantearnos las cosas ahora sí quiero compartir con vosotros contigo estos tres rituales para esta preciosa luna llena azul en el signo de pistis empecemos con el primer ritual es un ritual de limpieza y renovación los materiales que necesitarás son un cuenco con agua pura sal marina velas azules o blancas e incienso de sándalo o lavanda el procedimiento para este ritual empezaría enciendes las velas el incienso en un espacio tranquilo y seguro luego espolvorea un poco de sal marina en el cuenco con agua mira el agua y visualiza todo lo que deseas liberar cuando estés listo di en voz alta o mentalmente con la energía de esta luna azul en pistis limpio y renuevo mi ser dejando atrás todo lo que ya no me sirve y abriendo espacio para lo nuevo así es hecho está tras ello limpia tus manos con el agua salada da palmas y déjalas secar al aire si así lo sientes deja que las velas se consuman del todo en un sitio donde estén seguras para que no se provoque ningún incendio pasemos al ritual número dos es un ritual de intuición y sueños los materiales que necesitas son un cuenco o jarra flores blancas pueden ser jazmín gardenias alguna flor blanca que tengas natural por casa un trozo de amatista o piedra luna un diario o papel y un bolígrafo el procedimiento será colocas las flores blancas en el cuenco o jarra introduces la piedra dentro siéntate en silencio y concentra tu energía en tus deseos y sueños cuando sientas la conexión di bajo la influencia de pistis y esta luna llena azul fortalezo mi intuición y conecto con mis sueños más profundos que así sea hecho está después anota cualquier visión o sentimiento que venga a ti en el diario o papel guarda este escrito cerca de tu cama para potenciar tus sueños lúcidos y visiones ahora pasemos al ritual número 3 que es un ritual de conexión espiritual los materiales que necesitas son incienso de rosa o mirra un cuenco con agua un pañuelo o tela de color azul una pequeña figura o imagen que represente lo divino para ti puede ser un dios, un ángel, un animal tótem, etc. el procedimiento enciende el incienso y coloca la figura o imagen sobre el pañuelo azul rodea la figura con el cuenco de agua simbolizando el signo de agua de pistis respira hondo y al exhalar di con el poder de esta luna llena azul busco una conexión más profunda con lo divino y mi yo espiritual que así sea hecho está medita durante unos minutos siente la energía de la luna como está penetrando en todo tu cuerpo y en todo tu ser y la conexión con tu guía o representación divina cuando termines guarda la figura en un lugar especial hasta la próxima luna llena muchísimas gracias por escuchar lo que está luna llena azul en el signo de pistis nos trae a todos si te ha gustado te invito a que te suscribas le des a un like lo compartas con quien tú creas que le interese y muy importante darle a la campanita porque así youtube te avisa de todos los nuevos vídeos que voy subiendo al canal así que deseo que paséis una feliz luna llena en el signo de pistis un feliz final y una feliz manifestación de todos vuestros deseos que todos vuestros caminos se os abran a esa conexión tan espiritual y a esos sentimientos tan profundos y nos vemos muy pronto ¡Gracias! ... ... Gracias.